¡Toma! ¡Toma, cámelo, rápido! ¡Rápido, cámelo! ¡Toma este! Quiero saber quién movió la coca durante el incendio, ¿me entendiste? Tú me perteneces. Y tu deuda conmigo solamente va a terminar el día que salgas de esta cárcel. Casi no te conozco, pero me siento tan cercano a ti. ¿Conoces a Roxana Rodiles? Una perfumada. Cuídela como la niña de tus ojos. Ese es el mensaje que te manda el profesor. ¿Quién tiene el poder y los contactos como para mandar a un ex Navy SEAL a matar a alguien hasta México? Quieto, quieto. ¿A qué cartel trabajas? ¿Qué sucedió en la lavandería? Yo creo que como tú eres la nueva, alguien te pidió que lo hicieras. Dime quién fue. No sé de qué está hablando. La única manera que tengo para ayudarte es si tú nos dices quién te lo pidió. Confía. Lo siento, pero no sé de qué está hablando. Bueno, pues eso es todo. Por favor, necesito más participación en las próximas sesiones. Y recuerden que mañana es la representación de la obra de teatro y voy a necesitar voluntarios que me echen una mano para montar la escenografía. Yo ya me tengo que ir. ¡Fuga! ¡Fuga! Hacérquense, por favor. ¿Te pasa algo, Patoncito? ¿No te cansas de agarrarte a madrazos con esos delincuentes? ¿Por qué no en vez de estarme regañando te pones a revisar este USB? Tranquilo, Capitán. Este juguetito seguramente es un USB de última generación que no va a revelar los detalles así de fácil. Ya está. ¿Y qué es todo eso? Es información encriptada. Voy a tratar de desencriptar la información. Puede tardar un rato. Yo tengo todo el tiempo. Se está autodestruyendo. ¿Qué? Silvia, enlázate conmigo a ver si podemos parar esto. Silvia, enlázate conmigo. Queda el 60%. ¿Tienes miedo? ¿Cómo? Digo que si tienes miedo a salir en la obra de Gonzalo. No tengo ninguna intención de salir en esa obra. Además, soy pésimo actor. Todos somos actores. Y nos toca representar a diferentes personajes en la vida. ¿No crees? Por ejemplo, tú ahora estás actuando a hacerte el duro conmigo para impresionarme. ¿O no? ¿Y tú? ¿A qué actúas? La verdad eres pésima actor. ¿Qué te pasa? Me tengo que ir. Queda el 40% de la información. Olivia, escúchame. Aprieta al 24 al mismo tiempo. No, no pasa nada. Queda el 20%. Queda el 10%, Silvia. ¿Lo salvamos? Queda menos del 1%. ¿Dónde lleva la freada? Siéntate, pico mamba. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Si cuentas algo de lo que te voy a decir, te arranco las tripas con mis propias manos, ¿eh? Jefa, me está ofendiendo. Usted sabe que yo soy pico cerrado. Mi jefa vino a verme. Y me dijo algo que si no viene de boca de ella, te juro que no se lo creo a nadie. ¿Y qué le dijo su jefecita, si se puede saber? Pues que el profesor mandaba decir que la pendeja de Roxana es intocable. Que porque es la prometida de un jefazo. Pero ¿sabes qué? Que no me voy a dejar. Porque seguro a esa vieja le está abriendo las piernas a algún pesado, ¿eh? Sí, por eso cree que puede pedir trato preferencial aquí. Jefa, pero el profesor dijo que no... Me vale madres lo que dijo el profesor. Llevo diez años aquí adentro sirviéndole al cártel. Creo que me merezco algo de respeto, ¿no? Todos ellos están afuera, ¿o qué no? Sí, Jefa. ¿Estás conmigo noche? Hasta la muerte. Trata de salvar lo más que se pueda de información. Estoy en eso, capitán. Borges, ¿qué pasó? Creo que tu pupilo está empezando a sentir demasiada presión, ¿eh? Voy para allá. Alejandro, espera. Tienes que descansar. Acabas de salir del hospital. No es nada grave. Solamente fue un rozón. Pasa las lunas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está Daniel? Desde que se fue de aquí no he sabido nada de él. No te puedo dar esa información. ¿Están problemas? Te repito que no te puedo dar esa información. Nos vemos después. Capitán, te recibiste un balazo por la patria. No, no creas todo lo que dicen por ahí. Bueno, ¿y ahora en qué problema se metió Daniel? Vamos por partes. Hubo un incendio en la lavandería. Tuvieron que entrar los bomberos. Pero eso no es lo peor. Durante el incendio metieron dos kilos de coca. Y no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque la coca se la dieron a tu pupilo. Para que la escondiera. ¿Daniel está vendiendo cocaína aquí adentro? No, no, no. A ver, a ver. Él hizo lo correcto. Vino y me avisó. Pero yo no puedo hacer nada. No puedo irme encima del guillotina. Sería firmar su sentencia de muerte. Pero entonces, ¿nuestro muchacho cómo va? Bien. Ya conoció a Roxana Rodiles. Bueno, ya hasta le quiere pedir matrimonio, ¿verdad? Adiós burradas. No le creas algo. El guillotina le pidió que mate a un recluso durante la obra de teatro. Y por supuesto vas a suspenderla, ¿verdad? Claro que no. No, no, no. Ya lo metiste aquí. Ahora tienes que aguantar vara. ¿O qué? ¿Quieres que sospechen de él? ¿Vas a permitir que Daniel mate a alguien así nomás porque sí? Claro que no. Déjamelo a mí. Yo me encargo. Eh, qué bola, mamuche. ¿Qué? ¿No estás feliz de haber visto tu tilapia del alma? ¿Qué está pasando, eh? Creo que la Zoraida y la Puma apostaron medio kilo de coca. Venga, venga, venga. Evita, jejeva. ¡Ey, Ordi! ¡Odi! ¿Vos sabés que te gané, hija? No te has ganado nada, perra. ¿Cómo ves? ¡Ey! 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 Licenciado, hubo otra riña en el patio de las reclusas mientras jugaba en basquetbol. ¿Hubo heridos? Lo de siempre, arañazos, ojos morados. Sigue lo de la obra de teatro. Ya veremos. Retírate. Leopoldo, creo que ese es un buen pretexto para cancelar esa obrita de teatro. No, 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 claro que no, nunca he hecho algo así. Es parte de la paz interna aquí en el penal. Ah, por cierto, ya le pusieron apodo a tu muchacha, la perfumada. A ver, a ver, ¿qué vas a hacer si sí tiene que ver con el cártel, eh? Si tu espía le saca esa información. Voy a ir detrás de Montalvo, voy a agarrar al profesor y le vamos a dar los santos óleos al cártel. Oye, Tila, quiero seguir aprendiendo a leer. ¿Le damos? Ahora no, chamaco, mañana le damos. Ya te dije que mañana, güey. ¿Qué traes, güey? Vamos, Tila, pía. ¿A dónde? ¿A dónde crees, pendejo? La jefa no le gusta esperar. A ver. Y así, flor de primavera, el sueño, el sueño eres tú. ¿Qué pasa? Madre. Shh. ¿Qué pasa? Ya está aquí. ¿Qué sucede a ti, Lapia? Me llegó el chisme por Radio Pabellón que desde que llegaste aquí y estás yendo muy seguido a la oficina de la vieja del Borges. Espero que no le hayas llegado con el chisme del encargo que te hice. No, madre, ¿cómo cree? Tengo pedos con los papeles del juicio. Bien. Entonces, no me vayas a fallar, Tila, pía. No. Cuente conmigo. A ver, Tila, pía, no te veo muy convencido. No me vayas a fallar con esto. No le voy a quedar mal. Más te vale. Porque si no le das cuello al Ruque, yo me encargo de que Colmillo te dé cuello a ti. ¿Estamos en eso, Tila, pía? ¿Por qué estoy aquí? Para Roxana, él es un policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero? ¡Abre!